Y propositiva que hoy, afortunadamente, tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo el estilo como la gente hace nada. Ya sé que no aplaudo el estilo como la gente hace nada. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Aplausos. Muchas gracias. Pido un aplauso. Ya sé que no aplaudo el estilo como la gente hace nada.